Música 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 Esa fiesta mía, puja y condena Esa fiesta mía, puja y condena Se va pa' la fiesta que se inducirá Se va pa' la fiesta ay, se inducirá Se indestirá que se va pa' la fiesta ¡Sí! Pero bueno ¡Ay, no, no, no! Con esa mujer, yo vivo sufriendo Con esa mujer, yo vivo sufriendo Y va pa' la fiesta que me deja durmiendo Y va pa' la fiesta que me deja durmiendo Me deja durmiendo que se va pa' la fiesta Pero como va a ser Bueno Juan Pablo, hoy se mueve No, Juan Rubio Es Rubio, pues yo Pujer condenada, esa fiesta mía Pujer condenada, esa fiesta mía Se va pa' la fiesta que llega el otro día Se va pa' la fiesta que llega el otro día Y un al otro día no se va pa' la fiesta 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 No se va pa' la fiesta